Tras caer el régimen de Superman, nuevos gobiernos se formaron para tomar su lugar. Nuevos gobiernos para Deathstroke significaban nuevos clientes y su negocio se fue a las nubes. Pronto hubo nuevos asesinatos que ejecutar, revoluciones que asistir y disturbios que crear, y él aceptaría todos los contratos que pudiera. Las tropas élite del régimen de Tierra 1, perpetradoras de atrocidades en el nombre de Superman, se escondieron de la población ávida de venganza. Para la mayoría encontrarlos era imposible, pero no para Deathstroke. Él reclutó a estos renegados y formó los nuevos titanes, los asesinos políticos más importantes del mundo.